¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí un nuevo día más con Batenkaitos. Estamos a 7 de octubre de 2024 y el último archivo guardado fue el 25 de septiembre. O sea que no ha pasado tantísimo tiempo, ha pasado muy... ni dos semanas... ni dos semanas han pasado. Así que vamos a cargar este archivo en curso a la ciudad de Nevada, no recuerdo qué hacía ahí. Tengo más memoria cuando lo dejo 6 meses el juego que cuando lo dejo... Ah sí, fui a entregar los animales me parece, ¿no? Lo que yo estaba haciendo en el capítulo anterior estaba en las cumbres celestiales. Y vine aquí a entregar los animales o algo así, porque si no, no tiene sentido. O quería simplemente guardar la partida y en las cumbres celestiales... creo que era eso. En las cumbres celestiales no tenía ningún punto de guardado. ¿Por qué está la camp tan bajita hoy? Estoy como en un hueco muy pequeñito y si pongo la camp más... no sé, me veo muy raro y muy oscuro también. Y eso que tengo el foco dejándome ciego. Acabo de terminar el Hollow Knight hoy. Acabo de terminar el stream y demás. Esto ahora estoy grabando exclusivamente para YouTube. Ya sabéis que esta serie no la hago en directo. En Twitch simplemente lo hago cuando tengo un ratito libre en YouTube. Así que eso, si veis que estoy así y que no puedo leer, es que ya estoy ciego. Tengo todos los focos y con la fotofobia cuesta. Alpes celestiales que estoy... Como tengo todo lo del Hollow Knight en la cabeza, ya llevo dos minutos contando mi vida sin hacer nada. Entonces, este enemigo me dio un magnus de constelación y teníamos que ir abriendo las zonas para poder continuar. Porque había unos enemigos que nos cortaban el paso. Abrí dos de las zonas y no sé cuántas más habrá. Pero bueno, vamos a ver si terminamos estas cumbres celestiales en este capítulo. Que no tengo mucho tiempo, siempre digo eso. Y luego al final se alargan hasta 50 minutos. Pero vamos a intentar, porque de verdad no tengo mucho tiempo, vamos a intentar que no tenga que alargar el capítulo hoy. Así que vamos a ver. Vale, me va el enemigo este, lo vamos a tener que destruir para poder continuar porque me van a cortar el paso. Eso es, entonces ahora, he visto que se podía bajar por aquí. Vamos a cargarnos al bicho ese y vamos a atravesar el camino por la izquierda. Me está dritteando últimamente el mando y hay ratos que va bien y ratos que drittea como un cabrón. Vale, esto no se puede leer. ¿Puedo bajar por aquí o tengo que dar toda la vuelta? Sí, puedo bajar por aquí. A mi lado, mi noble Einheriard. Vale, y vamos directamente. Veis que me estoy saltando algunos enemigos, ¿no? Por hacerlo un poco más rápido, porque de verdad no tengo tiempo hoy. Tenemos un Magnus, pero investigar sí que voy a intentar investigar al 100%. Le he tocado la cola. Le he tocado la cola. Menos mal que es solo uno. Así que a ese Magnus lo voy a intentar pillar, porque la investigación sí que la quiero hacer bien. Uno, uno. Seis, seis. Estoy lento de cabeza, ¿eh? Se nota. Uno, uno. Seis, seis, seis. Uno. O sea, trío de unos y trío de seis. Ah, y tengo... Me está petando los oídos. Lo tengo muy... Muy alto también. No, no lo voy a bajar, da igual. Ven, 390, lo matamos de euro y 8000 puntos de experiencia. Nos han tirado fuego, 50% de... Fuego, 50% de probabilidad de llamas. Ok, vale, supongo. Por un descuido de una pequeña fogata ha empezado a extenderse. Si no se apaga rápidamente, podría probarse antes de que te dieras cuenta. El fuego da un 50% de probabilidad de llamas. Bueno, luego crecerá en fuego super... A ver que se vea el Magnus. Oh, voy a quitar mi cara. Que se vea bien el Magnus. No estaba muy inspirado cuando lo dibujaron, también te digo. Supongo que crecerá hasta ser un fuego la hostia de grande o algo así. Vale, entonces, voy a continuar un poquito por la derecha... No, esto interconecta con el principio. Así que, vamos a destruir al enemigo este, luego daremos toda la vuelta y podré subir por el otro lado. Vale, son dos. Vamos a pegarle con... Cinco... Cinco... Eran débiles a Kronos. Cinco, cinco, dos. Tenía que haberlo usado. Siete, fuck. Lo voy a romper... No, el finisher de Kronos. Digo, lo voy a romper, pero voy a utilizar el finisher de Kronos nomás a tiempo. Estoy espesito hoy, eh. Se me nota, pero estoy espesito, espesito. Supongo... Creo que digo lo mismo todos los días o casi todos los días. Pero hoy especialmente. Hace un tres y aquí lo tengo. ¿Lo vas a cortar ahí? No, espera. No, eso sería mezclar fuego con agua. Vale, lo vamos a cortar. Tengo un buen full de ochos y treses, trescientos veintiuno. Y vamos a cubrirnos con esto. ¿Qué puedo tirar por aquí? Tengo finisher de Kronos. Vale, ya nada. Cuatro setenta y tres. Creo que antes de dejarlo en el anterior capítulo, cubré más o menos a todos los personajes, porque están bastante enteros. Sé que siete, siete. Siete. Ocho. 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 Con fines de fuego. Trío de siete y trío de ochos. Este supongo que caerá ya directamente. Veo la gang como muy mal puesta ahí, como en un cuadrado muy pequeñito cuando yo suelo tenerlo más alto. Pero bueno, da igual. Vale, cae el primero. Vamos a mantenerlo así, así tampoco tapo mucha pantalla, que mi cara no es la más importante. A Kronos, aunque estoy usando la escena de siempre, no sé por qué lo veo tan... Bueno, porque la escena del Hollow Knight tiene más camp, pero bueno, da igual. Vamos a reventar a este. Estoy bastante cansado, no lo podemos llevar. Siete, siete. Cuatro. Cuatro. Pues mira, vamos a tener trío de siete y trío de cuatro. Estoy haciendo todo, trío. No, de hecho, mira. Poker de siete y dúo de... Y paraje de cuatro no te crases. Porque tenemos un Fincher de viento. O sea, de Kronos. Hells of Faith y al pozo. Debería. Porque lo voy a quitar bastante. No, no se muere. O sí. Está muy debilitado. Le he quitado 1.266. Debería caer con... Si no fuera el turno de mi sitio y con el siguiente turno, pero... No lo voy a poder pegar casi. No, ha caído solo con... Han sido 98. Ha caído con la tromba de mi sitio. Pues perfecto. Eso que me ahorro. Nos dan paja. Estaba pensando en un chiste malo, pero da igual. Esta palabra de paja se quedó olvidada después de la recolección. Si cae bajo alguna maldición oscura, se convertirá en un muñeco vudú de paja. ¿Me estáis diciendo que utilice la paja con magnus de oscuridad y se transforma en... O con un tarro de estos de oscuridad de viento de... Una olla de estas de... No me acuerdo como se llaman esos magnus porque nunca los uso. Nos están diciendo en la propia descripción una pista muy importante para hacer un combo de magnus de estos. Pero bueno, ya probaremos algún día si eso. Si la paja no se me transforma antes en... Yo que sé, en basura. Siete, cuatro, no sé por qué he empezado con oscuridad. Estoy tonto. Siete, cuatro, tres, cualquier cosa ya. Bueno, fin de ser de oscuridad. Ya para, para rematar. Siete, siete, cincuenta. Estaba echando un traguito de agua. O de limón, más bien. Aquí vamos a hacer cuatro, tres... En serio. O sea, me sale uno de cada elemento contrario. Podría haber tirado todavía el broche de oscuridad. Pero bueno, estoy... No estoy a lo que tengo que estar. Vale, aquí vamos a tirar. Uno. Dos. Y acabamos con tres. Una escalera un poco pobre. Además, estos resisten al viento. Me parece. Eran debiles a cronos. Pero se va a morir igualmente, ¿no? No necesita nada más. Está bien. 412 más 28% y es resistente 50% a viento. Ahora, para este sé que tienen como un mil trescientos de vida. A ver si se los puedo quitar rápidamente. Voy a descartarme la oscuridad y la oscuridad. El cronos me interesa. Y el baile de fuego me lo quería descartar, pero no me ha dado tiempo. 510 en algún momento voy a tener que... Bueno, todavía tengo suficiente vida, será. Vamos a hacer 8. 8. 8. Tengo otro 8, pero es de fuego. 2. 2. Full de 8 y 2. Y espérate, que se me había olvidado que tenía más... Voy a haber hecho la de cronos. Yo creo que tenía 5 más cronos, no sé por qué se me está yendo mucho la cabeza hoy. Mucho, mucho, mucho. Vale. Vale, vamos a curar a la sala si me da el tiempo. No me ha dado tiempo. Tengo que despertar. La excusa, estoy muy cansado. Sorry. Con suerte lo mato. Finisher de agua, eso es. Trío de 8, trío de 1 con Finisher de agua de nivel 5. Waterblade. Waterblade. Ahora vamos a poner un 100. Y muertos. Tíreme una tromba de nivel 5, por favor. Tíreme una tromba de nivel 5. Siegfriedo. Defensa de cronos bastante grande y mi gato entrando por la puerta. Vais a oír como grita dentro de poco. Vas a poner a esta defensa, intercambiarla por alguna de las muy obsoletas que tendré por aquí. Por ejemplo, en el mazo de Sela. Más que tengo que bajar. Tiene que haber algún botón para bajar abajo del todo directamente. Y no quiero ordenar los magnus. Me gusta que se queden por orden de obtención. Así que, ni idea. Por ejemplo, estos son defensa de fuego 100. Defensa de agua 98. 125. Esta de cronos es 170 y pico. O sea que es bastante buena. Tengo una cámara. ¿Puedo quitar algún magnus de ataque que no quiera copiar mucho? Como por ejemplo los de oscuridad. Ya estáis escuchando a mi gato probablemente. O puedo quitar esto que es corona de burbujas. Que es esto, una defensa de agua. Voy a quitar, tengo muchas defensas de agua. Voy a quitar una defensa de agua por esa defensa de cronos que es mucho mejor. Y a Misuti que creo que tendrá peores defensas. Le voy a poner acariciar gato. Le voy a poner esta defensa. O se va a quedar sin poner. Porque calas, ¿qué tiene calas? Tiene alguna defensa de mierda como esta. Es básico 94. 94. Lo cambio por... ¿Lo he cambiado? No. No, porque es solo para... No es para hombre, ese magnus. Fuck, ya tengo que bajar del todo otra vez. Algún día le daré a ordenar, pero no será hoy ese día. Vamos a meter el magnus. Pues se va a quedar así. O se lo podría meter a... No se lo voy a meter a nadie. Da igual. No se lo vamos a meter a nadie. Vamos a continuar subiendo. Necesito ese magnus que se ve por ahí. A ver si lo pillo ahora. Y vamos a continuar porque hemos abierto la tercera zona. A ver cuánto... ¿Cuánto duran estas estepas? Estas... Siempre las llamo estepas de estepas por... Por la zona final del... Del... Una de las zonas finales, no la zona final. Del Tales of Berseria. Ah, que como lo estoy jugando... Eh... En privado no... No estoy haciendo contenido. Ah... Podría haber hecho... Dos, tres, cuatro, cinco. Ah, pero bueno. Como lo estoy jugando se me... Se me vayan los nombres en la cabeza. Ah... Que a todo esto... Ah... Voy ya por el final de... Del Tales of Berseria. Creo que voy a subir al YouTube. No he subido la serie. La he jugado personalmente para mí. For fun. Ah... Y no he grabado nada. Ni... Ni iba a subir nada. Pero... Estoy en la zona final. Creo que voy a subir a... Ah... El combate final. El combate final lo voy a hacer... No sé si en stream o en vídeo exclusivo. Pero... Porque ya que estoy ahí, ¿no? Para... Aunque sea solo el combate contra el boss final. Lo voy a dejar. Para tener más RPGs en el canal. Entonces... No he... Tengo todos los saves. Podría ir a cualquier parte del juego. Y rejugarlo todo y demás. Pero... Lo voy a mantener para mí. Ah... Personal. Simplemente. Eso. Voy a... Voy a... Sí que lo... Sí que... Pensaba... Estaba dudando. Llevo unos días en la zona final. Y no sabía si iba a subirlo o no. Ah... Porque lo estaban manteniendo... Eso. Para mí, Fofán. Pero sí. El combate final lo voy a hacer. Así que para... Todo el que... Para el nadie que esté viendo esta serie de Batenkaito. Si le gustan los RPGs. Si quiera... Más cositas. Pues vamos a subir el final del Tales of Berseria también. La primera vez que me lo pasa. O sea... Toda la reacción va a ser genuina. Luego ya... Ah... Si quiero completar... Creo que quiero completar... Porque estoy avanzando mucho... Voy a mezclar fuego ya. Guada, guada. Estoy avanzando mucho con los trofeos. Creo que... Creo que quiero completarlos. Llevo 120 horas y muchas de ellas han sido completando cosas de logros. Igual subirá alguna cosita más. O postgame o lo que sea. O sea... Al menos el post final lo voy a subir. Vamos a aprovechar este turno para curar a... Si me acuerdo del control... Para curar a... Sela. Tengo dos T verdes del bueno. Le voy a meter un overkill en Dra. O sea... Ya está. Lo vamos a dejar, sí. Yo voy a subir ataque también. Por si acaso. Quería... Que ese capítulo... Duraba poquillo. Ahora me viene ya que llevo 15 minutos. Y no sé yo... Ah... Si vamos a avanzar demasiado. Espero en este capítulo al menos terminar las compras celestiales. O llegar hasta el final. O llegar hasta el punto de guardado. Y luego que haya un boss o lo que sea. Pero no sé yo... Con los combates tan largos como son. Si vamos a poder hacerlo. 7, 6, 7... 6, 7... Finisher de oscuridad Dark Embrace otra vez. Hoy estamos tirando bastantes combos de oscuridad. Que normalmente es el atributo que menos utilizo. Hoy sí que le estamos dando juego. Vale, 900 y pico. Y se muere al pozo. Y me da o la foto o sable de los Ifrids. Que es todo de una. Palmazo de calas. Así que vamos a tener que bajar otra vez hasta bajar todo. Luego al final todas esas espadas se convertirán en espadas de 6 de daño. Pero mientras tengan el poder imbuito de fuego. Las voy a ir equipando. Ahora bien. ¿Qué voy a quitar? Pues esta espada de fuego. Si se terminan transformando en las sacaranatas estas. Me vale. Porque 92 de daño está muy bien. Pero supongo que se transformarán en espadas amarillas. Tengo un montón de dagas de hielo de estas. Que casi no quitan ya nada. Ya casi no sirven para nada. De hecho iba a quitar el vinagre. Y el vinagre es más útil. Así que voy a quitar... Voy a quitar las dagas estas de hielo. Todavía... Estas dagas de hielo todavía están imbluidas con el poder de hielo. Pueden ser peores. Porque pueden ser dagas normales de esas de 6 de daño. Que eran las que me refería antes. O sea que... Imaginaos. Vale, vamos a continuar. Sé que había un magnus aquí. ¿Me puedo tirar por aquí de alguna forma? Para pillar ese magnus. Porque no quiero... Vale, supongo que podré... Bajar desde aquí. Y ir hacia la derecha, ¿no? No quiero dejarme nada. Desde aquí debería poder pillarlo. Y luego hemos abierto el camino de arriba. Así que por arriba vamos a poder continuar. Vale, está abierto... No... Qué cabrones. Voy a tener que hacer un combate adicional para obtener el magnus. Que podría bordearlo o algo, pero supongo que te dan un latigazo. Vamos a ver si puedo bajar por aquí. Por aquí puedo bajar. ¿Me voy a acabar el combate de una? No. Vale, pues vamos a pillar el magnus. Espero que sea un magnus de constelación para... Llenar esa bóveda celeste. Lo malo es que voy a tener que dar todo, dar la vuelta y volver a bajar y dar todo, dar la vuelta y... Todo el rato. Pero bueno, al menos es solo uno. Vas a hacer uno, uno... Uno, 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 cuatro... Cuatro... Y así se va a quedar, porque lo puedo cambiar... No. Así se va a quedar. Le voy a quitar bastante igualmente. Han sido con todos los porcentajes aumentados 898. Con 500 más se mueren. Y Misuti no se los va a quitar, así que... Podría haber hecho cuatro, cinco, seis. Ah, qué mal lo he hecho ahí. Podría haber hecho cuatro, cinco, seis. No está rápido. Aparte tiene resistencia al viento, así que no lo voy a quitar mucho. Justo, me sale... Misuti tiene muchos magnus de viento y este tiene todas resistencias al viento. Está a un golpe de palmar. Cuatro, tres. Tres. Así se va a quedar. El siguiente golpe, sea como sea, 303 de daño me ha quitado. Va a caer, supongo que... Y le voy a hacer una fotillo por si acaso no meteré en nada. Y así lo voy a dejar. Pues no lo haré mucho porque debería estar muerto ya. Aunque le he tirado viento en vez de Kronos. Igual no se muere. Nada, sí que se muere. Lo he hecho bien. Así que tenemos fotillo y posiblemente tenemos tromba de nivel 5. El Gris... Eh, la he invocado. He invocado la tromba de agua de nivel 5. Pa' adentro. El Gris Misuti me ha tirado tromba de agua. No me sé ni los controles ahora, tío. Vale. Para el mazo de Sela y lo que le describimos a Sela para equipar la tromba de nivel 5 irá al mazo de Misuti directamente. Sela, tromba de agua de nivel 5, valores 2, 3, 7, 5. Pues en vez de llenarle a Misuti el mazo vamos a quitar una defensa de agua. Le estoy quitando todas las defensas. Pero mejor tener todo turnos de ataque. No sé. Ahora vamos a tener que rehacer todo el camino. Vamos a rehacer el camino. Vamos a pillar el Magnus y vamos a poder continuar. Los combates de zonas como esta, lo que tienen es que los combates son tan largos, o sea, los capítulos, perdón, de zonas como esta tienen que los combates son tan largos que al final avanzo dos pasillos y es un capítulo de 40 minutos, 50 minutos por los combates. Pero bueno, se entiende, no sé. Vamos a tener solo... Espero que lleguemos hasta el final de Cumbres Celestiales y hay otro Magnus para Apocalipsis. Una espada. Digo, iba a decir, justo acabo de meterle un Magnus a... Me van a hacer volver a bajar del todo. Es una espada nueva, no la había visto antes y parece bastante interesante. Así que vamos a meterla de una. Tiene que ser de 200 de daño ya, por lo menos. Y sin atributo. 132 de daño. La legendaria espada de Apocalipsis. Símbolo de la destrucción final. Se cuenta que aparece cuando el caos invade el mundo para traer la victoria a su poseedor. Joder. Me lo ha pintado de puta madre. Mira, las espadas de duelo en mi cabeza todavía son buenos Magnus, pero solo tienen 28 de ataque. Igualmente, estos tienen 23. Así que 3% de probabilidad de congelación. Casi debería dejarlas en vez de las otras. Pero bueno, en mi cabeza estas espadas todavía son buenas. Imaginaos, esta, la espada de duelo. Así que imaginaos la falta que le hace a Calas a pillar más Magnus. Hemos pillado la espada Apocalipsis ahora. A ver, vamos a continuar. Creo que se continuaba por arriba, pero... No, había otro Magnus por aquí. Pero me van a cerrar el camino, vamos a tener que ir desde arriba y no voy a poder subir desde aquí. Eso es. Así que a repetir todo el camino y supiero poder esquivar a este, sí. Ah, sí, va a ser... Es una mecánica bastante tediosa, la de esta zona, para aquí engañarnos. Pero... ¡Ah, fuck! Me ha pillado. Sela, lo que has dicho, sí que duele. A ver, tener que hacer este combate. Pero bueno. 3-3... 1... Se me había olvidado que las trombas a la de nivel 5 cambia un montón la... La animación. Es un bloque de hielo. 3-3-1-1-6-6. Y ahí se va a quedar. No va a morir, pero casi. Cambia muchísimo la animación de las trombas a nivel 5. Al menos de la de agua. Aquí, con Misuti, vamos a curar a Calas. Si me da tiempo. ¡No! Retresito mental. Retresito mental permanente. Vale, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a hacer un 3 y un 4. Y un 5. Y otro 4. Y otro 3. Podría haber hecho dos, tres, cuatro, cinco con Cronos. Con bastante Cronos, ahí. Pero bueno. Vamos a cubrirnos con esto. Y con... No, con viento no va a ver. Hace viento. Tiene que haberme cubierto con la hoja de Cronos. Pero bueno, whatever. Quería curar a Calas y no solo no le pruebas, sino que estoy recibiendo más daño. Voy trasladando el narcótico y encima dormido. Ole. Así que nada, 567. Luego sí que tengo que curar a Calas. Pero bien curado. 3, 4. 4. Nada, voy a cortar. Ya con lo que sea. Podría haber seguido combiando con el 3 aquí y demás. Pero vamos a cortar con esto. Podría haber combiado más Magnus. Pero sé que está muerta, así que nada. Al pozo. Vamos a escuchar la animación del Bells of Fate. Vale. A ver si puedo llegar rápidamente a la parte de la derecha. Tromba de fuego de nivel 5. Me van a hacer todos los combates. Me estoy quejando, pero al final me está beneficiando porque estoy mejorando muchísimo el mazo. Pero muchísimo. Así que, y veremos a ver ahora qué animación tienen las trombas de nivel 5. Que seguro que la he visto varias veces y ni me acuerdo. Vas a quitar alguna... Esta defensa es buena, no la voy a quitar. Esta defensa es mejor que la que tenía antes. Defensa de fuego de 100. Tengo defensas demasiado variadas. Y en un turno defensivo hay veces que se solapan. Muchas veces quiero solo la defensa base y no el elemento. Así que voy a quitarme la defensa de fuego y probablemente me arrepienta en algún momento de haberme la quitado. Voy Magnus full ofensivos con Sela. Más adelante, podría repartirle la mitad a Misuti y demás, pero no. Está bien el setup que tengo de curación ahí, con Sela siendo la ofensiva. Quería esquivarlo, pero... He dicho, oye, me están dropeando cosas muy buenas. Vamos a... Como este capítulo al final... Estamos... Voy a no hacer combo. O bueno, si me sale otro 3... No me sale ningún 3. De hecho, lo tenía delante. Ah, no, pero he mezclado con agua. Bueno. No, no estoy... Estoy a varias cosas en mi cabeza y cansado y no me sale nada. Lo que decía. Que como estaban metiéndome dropeadas bastante buenas, tengo que hacer todos los combates. Porque... Estoy mejorando muchísimo mi mazo. Y el tiempo que le dediqué en este capítulo... Lo voy a agradecer más adelante. Así que... Vamos a pegar con todo lo que pueda. Y a hacer todos o casi todos los combates. Tampoco quiero... Pasarme de la hora. Que ya llevo 25 minutos. ¿What? No vamos a acabar en todo el día. Va a haber... Cumbres... Sí, cumbres celestiales. Parte de 2, que es esta. Parte 3, parte 4, parte 5. Ah, iré más rápido ahora. 3, 3... 4... 4... Esto era viento con viento. O sea, que lo puedo cambiar. 3, 3, 4, 4. Y finisher de luz. De nivel... Siete. Y se muere. Let's go. 163. Ahí queda uno más. A ver si puedo curar las calas antes de terminar la pelea. No voy a gastar... Nada de aquí. Vamos a... Tengo agua y luz, todo. Así que vamos a poder combiar bien en el siguiente turno si le llega a tocar a Sela. Que va a ser la siguiente, a no ser que me duerma o no me duerme. Creo que lleva un broche de defensa antisueño o algo así. Y le toca justo a Sela. Tenemos el 6, 6. 6, 6, 6, 6, 6. Y justo que sale el 6 de agua. No... Tenemos repoker de 6, podría haber sido cuadripoker o como se llame de 6. Vale, turno para curar a Calas, eso es. Me ha dado tiempo. Nice. Siempre se me olvida el botón para cambiar de... Hacia los aliados. Porque hay uno para cambiar el objetivo a los enemigos y otro a los aliados. Siempre se me olvida. Voy a meter tremendo over healing y aumento del ataque. Tengo ahí una ristra de espadas. Todas diferentes. Que al final le he quitado casi 900 de vida. Así que está bien. Vale, tromba de fuego nivel 5. Ahora tengo que decidir. Mejoro el sable de... El sable, mejoro el sable, sí. Mejoro el sable. Mejoro el mazo de Sela aún más. O mejoro el de Calas. Que le hace falta... Le hace bastante falta. El caso es que sé que estos sables... Luego... El poder del que van imbuidos se pierde y se transforman en sables peores. Pero es 173 de ataque a 141. O sea... El mazo de Calas necesita más la mejora. Y me da más ataque. Pero a cambio... Este sable se va a degenerar. En cambio... Sé que la tromba de fuego nivel 5. Se va a quedar tromba de fuego nivel 5. Y no va a cambiar. ¿Sigo mejorando el mazo de Sela? O... Es que a Calas le hace mucha falta, ¿eh? Pero mejorar... Potentemente el de Sela también... Y no me tengo que estar preocupando porque... De genere... Voy a... Mira... Sé que Calas necesita más el Magnus... Pero voy a pillar el de Sela. Bueno... Tengo que elegir uno. Voy a pillar el de Sela. Porque... Me facilita la gestión. Y aparte... Si puedo meter turnos... Va a compensar el daño al final. Si puedo meter turnos con Sela... Que sean un montón de trombas de nivel 5... Y... Gran daño... Pues estará... Bien también. Voy a quitar... Todas las defensas al final. Voy a llevar solo Magnus ofensivos. Así que... Tú... Túnica de Forseti... Al... Al forpozo. Y... A... Yo... ¿Qué estaba haciendo? Ir hacia la izquierda, ¿verdad? Sí. Tenía otro Magnus por aquí. Bloqueado. Que tengo que ver cómo he llegado hasta allí. Y luego... Ver cómo puedo continuar. Si me tiro por aquí... Acabo de... Bueno, vamos a hacer este combate. Da igual. Ah... Era a la izquierda del todo y luego tirarme. Eh... Sorry. Sorry por esto. Llevamos ya 29 minutos y no he avanzado prácticamente en nada. Pero al menos se me van a quedar todos los enemigos. Lo malo es que van a... Lo malo es que van a hacer cuando salmás. No sé. Vamos a intentar avanzar un poquito más. Vamos a intentar avanzar un poquito más. Porque si no... Muchos 7s... Así se va a quedar. No sé... Sí se muere. Sí se muere. Muchos 7s y al pozo. Aquí hay muchos 5s. Y muchos 3s. Y acabamos con... Con otro 5, ¿no? Sí. Con fin de ser... De agua de nivel 5. Vamos a verlo. Voy a dejar un ratito... Desconectada a la camp. Que tengo la vista ya muy cansada, ¿vale? Así descanso también un poquito. Que estoy metiendo mucha... Mucha caña en los ojos. Así que vamos a estar un ratito sin camp. Vamos a pegar con los que se puedan. Tengo aquí... Entre aquí los magnus que tienen... Calas. Son un poco malos. Son muy variados. Y tengo por ahí... Uno de... O sea... Igual tengo dos espadas de cronos. Y luego tengo otras dos de viento. Tampoco tengo mucho para convear bien. Debería... Haber pillado la de fuego. Casi. Pero bueno. Whatever. El magnus de Calas es... Es muy malo. En cambio el de Seda es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Vamos a hacer un 7... 7 con tromba de nivel 5. Que me gusta la animación cambiada. Aunque solo sea porque es diferente. 7, 7, 3. 3. Y lo voy a dejar así porque me ha craseado el cerebro. No veía ninguna opción. Y seguro que había varias. Aquí. Muy mala fortuna. 1, 4. A ver si lo puedo matar en el turno de... De Misuti. Aunque no tengo más ataques. Vas a ver si es suficiente con esto. Vale. Muerto directamente. Y vamos a pillar ese magnus. Y vamos a pillar... Mira, el sablo de los ifrits que no pillé antes... Lo vamos a pillar ahora. Seguramente se me va a olvidar. Pero como no quiero estar todo el rato entrando en el menú poniendo magnus... Entrando en el menú poniendo magnus... Que lo he hecho cada vez. Vamos a... A hacerlo después de que me tiren unos cuantos. Así ahorro un poquito de tiempo. Porque ya vamos a llevar más de 30 minutos... Y entre menús y combates al final no voy a avanzar mucho. Póker de 4s... No, he hecho un 8 sin querer. Igual se debería morir. He hecho un 8 sin querer. Quería hacer póker de 4s y luego 6s. Lo he hecho mal ahí. Pero bueno. Lo vamos a matar con... Con el turno de Misuti. Vale. Ahí está. No sé si el porcentaje me hubiera dado más que cortarlo. Pero yo creo que sí que me ha dado más. Vale. Aquí con calas... 4, 4... 4... 4... 4... 4... Creo que... La espada de los cielos rota es el único magnus que tengo con valor 9 en el mazo de calas. No la voy a poder convear con nada. A no ser que finalice una escalera. Vale, a ver que me dais... Justo... El magnus que no quería. Yo quiero más trombas de nivel 5 y más lenguas de fuego de esas. Vamos a seguir subiendo. Y vamos a ver si... Si puedo avanzar al menos hasta la siguiente zona. Coger el siguiente magnus. Cuando vuelva por aquí, aunque respawneen los enemigos, vamos a empezar a asaltarnoslos ya. Los evitaré porque hemos pillado ya a todos los magnus y no vamos a tener que matar tantos de los enemigos principales. Así que vamos a matar a este y luego vamos a ir a tirarnos y a por el magnus. Y por suerte es solo uno, así que el combate va a ser rápido. O espero que sea rápido. Pero... Ah... Tenía que haber usado este turno para curar. Con... Con misote. Vale, desde aquí. Cronos le hace daño, así que uno. Dos. No puedo seguir la escalera, así que uno. Dos. Cuatro. Cuatro. Y ya está. Paraja de unos, doces y cuatros. Te tiene que haber quitado... De hecho le ha quitado tanto que lo he matado de una. Porque han sido 1520. Las trombas de nivel 5 se empiezan a notar y Sela que mete buen daño. Y nos llevamos la fotillo. Mira, ha sido útil el turno de mi sitio. Vamos a tirarnos por aquí. Porque ahora el enemigo sí que... Está muerto y vamos a poder pillar el magnus que estaba guardando. Y voy a poder volver a subir sin dar toda la vuelta. Esto me facilita mucho... Continuar. Y el magnus es... Magnus ráfaga cortante. Un magnus de viento para calas. Aprestando que ahora ya tengo varios magnus que poner. Vamos a hacer un menú. Bueno, ya tengo un par. Y creo que son ambos de calas. De hecho... Sí, eran dos espadas de calas. Vamos a quitar... ¿Qué vamos a quitar? A calas sí que le voy a dejar algunas defensas. Porque se puede... A diferencia de Sela, Sela no se puede defender con los hechizos. Calas sí que... Si convio primero una defensa, sí que se puede defender. No se puede defender con las espadas. Así que a calas sí que le voy a dejar espadas. Hay un salmuera. Tiene alguna que otra curita también. Voy a quitar... Esto es un 6%. Un 6% y... Esto es ataque menos 35. Podría estar bien para que no me peguen mucho los bosses y demás. Pero solo tiene un valor para convear. Y lo cambio por 765. Voy a quitar la mujer desamparada. Y quitamos también la voz 2. Vale, ya la puedo volver a subir y continuamos. Vamos a avanzar un poquito en estas estepas celestiales. No, perdón. Siempre lo cambio. En estas cumbres celestiales 2. Ojo. Vas a poder llevarle a animales. Pues no tenía que haber vueltela otra vez porque... Le voy a llevar más animales ahora. Teníamos que llevar animales a... Cafal... Cafal... Jit... Jamba. O algo así se llama. ¿Podríamos llevarnos uno de estos, Vic? Sí. ¿Lo llego a saber? Claro que podemos. Pues son bastante bonitas estas cabras extrañas con alitas. Molan mucho. He conseguido un objeto valioso. Carnero alpino. Ok. Y dicen... Be... Be... Molan mucho las ovejitas estas. Arena azul. Arena azul. What? Nunca había visto un magnus como ese. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque nunca había visto un magnus como este. Arena azul. Y parecía importante. Sirve para que cada... Ah... Vale. Hacía mucho que... Que no subía de clase. Sirve para que cada suba la clase 6. Es un puñado de arena que brilla con un tono azul. Esta arena es muy preciada entre coleccionistas. Vamos a tener a Kalas. Eh... Pudiendo tirar 7 magnus por turno. En el grado 6. Magnus super importante. Vamos a ver si puedo abrirme camino entre... Los carneros alpinos. Y ahí. Un magnus y un punto de guardado. Has conseguido el magnus armazón del caos. Y estoy viendo... Ah... Que todos los carneros son claritos. Y hay un carnero ahí. A la izquierda arriba. Negro. Vamos a ir a hablar con él por si acaso... Bueno, por si acaso no. Porque como es diferente... Seguro que se lo puedo entregar a la tía esta de nombre impronunciable. Magnus armazón del caos. Vamos a mirar. Otra vez de nuevo. Hasta abajo del todo. Porque esto va a ser una defensa para Kalas de oscuridad. Pero super potente o algo. Tiene buena pinta. Defensa 183. Resistencia a muerte 20. Confiere una protección excelente. Aunque no es oro todo lo que reduce. La energía negativa que lo alimenta hace que los débiles de espíritu sucumban a los oscuros susurros que vienen de su interior. A muy buena defensa de oscuridad. La podemos cambiar por esta armadura de escamas. O mejor... Bueno, el casco vikingo es que sirve también para atacar. Aunque no con mucha potencia. Voy a quitar el casco vikingo... No, nos vamos a quitar la armadura de escamas. Ok, vamos a pillar el carnero negro. Este de aquí. Que al ser diferente seguro que se lo podemos llevar a la compa esta de los animales. Que me ha escabeado porque me dijo que me iba a dar recompensas. Y le di 7 animales y se me dio 0 recompensas. Pero bueno, a ver si con 2 más me da algo. O con 10 animales. Este carnero alpino no parece llevarse muy bien con los demás. ¿No los llevábamos, Vic? Sí. Es como el patito feo. Pero en carnero. El carnero... Pues es bonito. Y el patito feo también era bonito. Pero bueno. Cógelo. Vale, vamos, amiguito. Has conseguido un objeto valioso carnero alpino negro. Ok. Tenemos un edificio ahí al fondo. Y no sé si vamos a tener más camino por izquierda. Pero... He dicho varias veces que íbamos a dejarlo en... Al punto de guardado que viéramos que íbamos a hacer la zona. Y si había voz final o lo que hubiera. Porque en esa cabaña habrá historia de George y demás. Lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Y me viene perfecto. Porque llevamos ya 39, casi 40 minutos de capítulo. Con intro y outro. Llegará a los 40 o casi a los 40. Justo 48 horas de tiempo de juego. Alpes Celestiales. Parte 2. Veremos a ver si hay parte 3. O la parte 3 ya va a ser lore directamente. Pero lo vamos a dejar por aquí. Al final se me había olvidado que estaba sin la cam. Con la cam quitada para dejarse un poco la vista. Y estaba yo hablando sin que... Sin que vitéis nada. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Al final el Battencadito se me va a alargar. Que se ha estado los 100 capítulos. Pero es un RPG. Y lo vamos grabando de... 30 minutos, 170 minutos. De 40 minutos, 50 minutos. Así que es lo que hay. Lo bueno es que ahora... Como mucho a la semana o a las dos semanas. Estoy grabando cada capítulo nuevo. Así que eso. Si habéis llegado hasta aquí. Que nadie va a llegar nunca jamás. Y me moriré antes de ver un comentario en este vídeo. Decid a... No, por favor, Vendetta. No te mueras. Para que yo sepa que habéis llegado hasta aquí. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.